En rueda de prensa el director técnico de Alianza Petrolera, Hubert Boder, se refirió al desempeño de su equipo que cayó derrotado un gol por dos ante Jaguares de Córdoba. Nuestro primer tiempo fue un primer tiempo muy malo, desconocido totalmente el equipo, desconocido el rendimiento de algunos jugadores que la verdad hoy no estuvieron. Un mal partido también entiendo, un mal partido lo puede tener cualquiera y esta vez se le tocaron a algunos de los muchachos que son piezas fundamentales en el funcionamiento de este equipo. Logramos recomponer en el intermedio, cambiamos la cara para el segundo tiempo, cambiamos módulos, buscamos alternativas y el equipo fue buscando y haciendo lo posible por conseguir la paridad. Ya después viene lo que todos vimos, las decisiones arbitrales que nos afectan de alguna manera. Queremos que en el fútbol colombiano se tenga mucho más tiempo de juego y hoy fue un partido donde se paró demasiado. El juego correspondió a la fecha quinta de la Liga Betplay del fútbol profesional colombiano. La apertura del marcador estuvo a cargo de John Viveros al minuto 30 y Omar Duarte subió la cifra a dos tras falla Carrafales en la defensa aliancista. Los goles llegan porque Alianza Petrolera no tuvo un buen funcionamiento, fue un equipo muy pasivo, un equipo permisivo y Jaguares aprovechó los momentos, un primer tiempo muy malo, lo aprovecharon y se nos van arriba. La máquina amarilla descontó con gol de Arrinson Mojica de tiro penal y luego vendría la polémica tras anular el árbitro en central el gol que daba en el empate a los dirigidos por el profesor Boder.